Estándome paseando por las calles de este pueblo Allí una puerta cerrará con un aldaba de hierro Con un aldaba de hierro Con un aldaba de hierro Allí una puerta cerrará con un aldaba de hierro Pegué tres golpes y abrí Y luego me metí adentro Y luego me metí adentro Y luego me metí adentro Pegué tres golpes y abrí Y luego me metí adentro Y me encontré con una dama Más hermosa Más hermosa que el sol bello Más hermosa que el sol bello Me encontré con una dama Me encontré con una dama Más hermosa que el sol bello Y luego me metí adentro Más hermosa que el sol bello Y luego me metí adentro Y luego me metí adentro Y luego me metí adentro Buenos días, caballero. Buenos días, caballero. Buenos días, caballero. Buenos días, linda dama. Buenos días, caballero. Aquí te traigo una carta. Que anoche escribí en un sueño. Que anoche escribí en un sueño. Que anoche escribí en un sueño. Aquí te traigo una carta. Que anoche escribí en un sueño. En la primera línea puse. El firme amor que te tengo. El firme amor que te tengo. El firme amor que te tengo. En la primera línea puse. El firme amor que te tengo. 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 La madreja de tu pelo. La madeja de tu pelo, la madeja de tu pelo En la otra segunda línea, la madeja de tu pelo Con esto hay que darse adiós, esclarecida lo será Esclarecida lo será, esclarecida lo será El romance ha terminado, nadie viene a terminar Y a la puerta de este cielo, siempre hubiera que durar Y a la puerta de este cielo, siempre hubiera que durar Y a la puerta de este cielo, siempre hubiera que durar